Por cuarto año consecutivo, Celaya no podrá contar con su tradicional feria de Navidad y nuevamente se apostará por las fiestas decembrinas a realizarse en el centro de la ciudad, confirmó el director del Ecoforum, Omar Hernández Álvarez. El funcionario municipal comentó que ante los trabajos que aún se realizan en el distribuidor vial y la carretera Celaya-Salvatierra, así como el estado de las instalaciones, no se podrá realizar el evento ferial en su recinto, por lo que se tomará la base de los eventos realizado en los últimos años y mejorarlo para este cierre del año. Sabemos que el presupuesto es limitado ahorita para eventos como una feria, además de que lo principal es que el recinto no está listo todavía para recibirla. El distribuidor vial todavía es medio incierto, el tema de la entrega, y eso nos genera también incertidumbre con el tema de arreglar el recinto para poder tener la feria en diciembre, por lo tanto se decidió que se replicara lo del año pasado, obviamente mejorado, estamos buscando diferentes otras acciones, cosas que todavía estamos en planeación, pero con la base del año pasado, que sea en el centro, que hace entretenimiento gratuito, muy económico para los celayenses y un tema muy familiar. De la misma manera, Omar Hernández comentó que se tiene planeado trabajar con el mismo presupuesto que en 2022, es decir, 1.5 millones de pesos. Sin embargo, se solicitaró un aumento entre los 500 mil y 800 mil pesos para la realización del evento. Asimismo, dijo que aún no se planea el tipo de actividades que se estarían llevando al centro de la ciudad, pero pasando las fiestas de fundación del municipio, se estará informando sobre este evento. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.